Uno, ¿por qué razón designó al ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA? ¿Cuáles son los méritos que consideró teniendo en cuenta que usted se había abstenido de nombrar embajadores políticos desde que asumió su mandato? Dos, han sido reiterativos los llamados al Congreso a no hipotecar el futuro. Al respecto, ¿qué piensa del proyecto que está viéndose en Comisión de Economía para permitir el retiro del 100% de las AFP? Tres, ¿qué responsabilidad política asume el gobierno en la tragedia de los olivos? El ministro dio una versión inicial que claramente resultó que no era ajustada a los hechos. Quisiera que brevemente la ministra de Economía nos responda a la segunda pregunta de América TV respecto a qué significaría hipotecar el futuro respecto a este nuevo proyecto de ley del Congreso de la República sobre el retiro, ya no de una parte, sino del 100% de los depósitos en las AFP. Por favor. Gracias, presidente. A lo largo de la crisis, nosotros como gobierno hemos dictado medidas que respondan a las necesidades de los ciudadanos sin hipotecar el futuro del país. Siempre lo hemos dicho, el Perú no termina con la pandemia, el Perú no termina con las próximas elecciones. Justamente lo que hemos planteado como gobierno y hemos venido trabajando hace más de un año es una reforma integral del sistema de pensiones. Tenemos que garantizar que los peruanos reciban pensiones. Esto, como ya lo hemos explicado en la etapa inicial de la presentación, necesitamos que, como parte de la red de protección social que tiene que construir el país, es que las personas, cuando se jubilen, tengan ingresos que les permitan tener una vida digna. Obviamente hay mucho espacio de mejora para el sistema público, para el sistema privado de pensiones y justamente en eso queremos trabajar. Propuestas como la del Congreso no son propuestas que tienen los sustentos técnicos adecuados, que justamente va en contra de toda la lógica de poder no hipotecar el futuro del país y poder garantizar pensiones para el futuro de los peruanos. Esperamos, como siempre, que el Congreso dé los espacios para las discusiones técnicas de estos proyectos. Creemos que no es, como ya lo hemos explicado antes, no es una situación recomendable. Podrían haber algunos efectos también económicos. Así que nosotros esperamos que el Congreso sea bastante prudente con las medidas que aprueba y que dé espacio a todos los sustentos técnicos que requieren ese tipo de medidas. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Por favor, al premier, yo le pediría que responda a la pregunta 3 de América Televisión, él como jefe de gabinete, sobre la responsabilidad política que asume el gobierno sobre cualquier hecho, no solamente el tema de los olivos, sino en general siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por favor, premier. Gracias, señor presidente. Como ya explicó el ministro del Interior, la versión inicial que dio el jefe del operativo, en base a las investigaciones y nuevos indicios que se están encontrando, no se ajustan a la verdad. Más aún, hay algún material que no ha sido utilizado y entregado en forma transparente. Hemos pedido que esta investigación se aclare lo más rápido posible, porque como gobierno siempre hemos sido transparentes y no vamos a permitir ningún acto de falta de honestidad o de falta de transparencia. Y en base a las conclusiones que se lleguen a la investigación, tomaremos como gobierno las decisiones más adecuadas, siempre velando por la transparencia y la veracidad en la información que nosotros damos a los ciudadanos. Nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de cualquier falta que se cometa dentro de cualquier institución y con toda seguridad tengan la plena seguridad que será sancionada como corresponde, porque no podemos mentir a la población y no podemos mentir a los ciudadanos de cualquier hecho que suceda. Siempre como gobierno hemos actuado con transparencia y lo seguiremos haciendo de la misma manera en cualquier acto que suceda en la vida nacional. Gracias. Gracias, Premier. Y bueno, yo terminaré respondiendo una pregunta de América Televisión respecto a la designación del ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA. Este es un cargo de representación, al igual como tienen los embajadores, que son cargos diplomáticos de representación del Perú en diferentes países del mundo. Hay alrededor de 120 países en el mundo que tienen una representación directa del Perú a través de un embajador. O sea, hay 120 embajadores. normalmente los gobiernos anteriores al mío han usado una costumbre establecida en los gobiernos de que entre un 10 y 15% de los embajadores pueden ser políticos. Es decir, entre 12, 15, 18 de estos 120 embajadores los designa el presidente a su criterio. Yo soy una persona que siempre respeta la institucionalidad. Y entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, el ministro, siempre ha sido un funcionario de carrera. Porque para eso se ha preparado. O sea, tiene una profesión, luego ha hecho una carrera en la Academia Diplomática y luego ha hecho toda una carrera de ascenso, ¿no? Y que ha llegado luego hasta tener la posibilidad de ser el ministro de Relaciones Exteriores. Y he respetado. Y en la medida de lo posible, he respetado para que estos 120 embajadores, aproximadamente, algunos más, algunos menos, distribuidos en todos los cinco continentes de nuestro país, sean embajadores de carrera. No políticos. Una vez más, respetando la institucionalidad. Como lo hago, respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, instituciones históricas a las cuales respeto. Porque yo soy presidente temporal un tiempo. Yo voy a dejar de ser presidente y las instituciones quedan, prevalecen, continúan con el tiempo. Y hay que fortalecer la institucionalidad. Y eso lo hacemos. Solamente en casos particulares, como en este caso, en el caso de la Organización de Estados Americanos, la VEA, es que he dispuesto de que el representante sea Vicente Ceballos. Porque tiene las cualidades para cumplir esa función. Él no solamente ha sido presidente del Consejo de Ministros. Él ha sido ministro de Justicia. Es decir, el asesor jurídico del gobierno. Ministro de Justicia. Pero antes ha sido congresista. Y como congresista, en dos oportunidades, ha integrado varias comisiones. Entre ellas, la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea, tiene todos los pergaminos para ocupar ese cargo. Además, como todo político, puede tener personas que discrepen de él. Pero nadie puede poner en cuestión su defensa permanente a la democracia que ha hecho Vicente Ceballos. Y necesitamos tener en ese tipo de cargos un demócrata a carta cabal. Es decir, un demócrata que represente al Perú en estas circunstancias. Más aún cuando estamos próximos a tener una elección para elegir el nuevo Congreso y nuevo presidente en nuestro país. Entonces, él como demócrata que es, como ex congresista, como ex ministro de Justicia, como ex primer ministro, que no tenga las cualidades para representar al Perú, por favor. Me parece que más la crítica viene por otro lado. Y eso es peligroso. Y eso es realmente, más que peligroso, vergonzoso. Hoy día, en la Comisión de Constitución, en el Congreso de la República, una connotada congresista, ha dicho que por qué han designado a Vicente Ceballos a la OEA. Si tiene rasgos andinos. Y que quizás mejor hubiera sido designado como representante Perú a Bolivia. O sea, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. Recuerdo que hace algunos meses, quizás el año pasado, dijeron inclusive que yo había sido invitado a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano. Entonces, que yo llegué a ser candidato a la vicepresidencia, un poquito porque, para equilibrar la plancha, porque era muy blanquita y entonces se necesitaba, pues, seguramente otro de rasgos andinos, ¿no? Seguramente, seguramente. Y hay gente que piensa así. Lo dijeron el año pasado por mí, lo dicen ahora por Vicente Ceballos, o sea, que debe ir a Bolivia porque ahí están los andinos y mestizos, dice, ¿no? O sea, ¿qué tal falta de respeto a la población? En pleno siglo XXI, ¿no? Y precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo. Mire, el virus, el COVID-19, no hace distingo de nadie. El virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social, de condición económica. Ese virus, si no te cuidas, te mata. Tengas dinero o no tengas dinero. Seas inteligente o no tengas la suficiente cultura. Vivas donde vivas. Es decir, el virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas, que hace distingo entre las personas, que descarta y descalifica por los rasgos andinos, cuando le he dado yo las características correspondientes, ¿no? es lamentable. Esperemos que dentro de las muchas lecciones que nos deje esta pandemia, es de ser más solidarios, es de tenderlos la mano entre todos los peruanos, en sentirnos todos iguales y respetarnos entre todos. Sabiendo que somos diferentes, valemos lo mismo. Valemos exactamente lo mismo. Hombres, mujeres. Valemos lo mismo. Niños, jóvenes, adultos. Valemos lo mismo. Si hemos nacido en la costa, en la sierra, en la selva. Valemos lo mismo. Independientemente del color de nuestra piel. Valemos lo mismo. Señora congresista, valemos lo mismo. Si no aprendemos eso, por eso es que un diminuto, invisible virus nos puede golpear porque todavía quedan mentalidades como esa. Pero felizmente esos son los menos. Creo que el Perú cada vez más se está uniendo, se está valorando por lo que somos y está con ese valor, ese empuje, ese entrega, ese coraje dispuesto a vencer este problema y cualquier otro. Así que ha sido, disculpen, una larga conferencia de prensa pero creo que ha sido puntos necesarios que comunicar a la población. Así que ni ese tipo de comentarios bajos nos desaniman, al contrario, nos dan mucho mayor fuerza para seguir trabajando a favor de todos los peruanos, inclusive de las personas que piensan equivocadamente. También por ellos. Trabajamos con el mismo esfuerzo por todos los peruanos. Muchas gracias. Señora. Así de entonces la conferencia de prensa cargo